Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy complacidas nuevamente por este espacio. Yo soy Ana Raquel Gómez, nutricionista del área de salud Carmen Montes de Oca. Y bueno, según lo que estaba programado para la sesión del día de hoy, vamos a estar abordando el tema de alimentación y microbiota intestinal. Una mirada a la evidencia actual. Este es un tema bastante amplio. Cada vez tenemos más información y cada vez reconocemos más la importancia del papel de esa microbiota intestinal. Tanto así que se ha llegado a denominar como nuestro segundo cerebro. Y pues fue todo un reto limitar la información para la presentación del día de hoy por el espacio de tiempo. Porque como les mencionaba, hay mucho que conversar al respecto. Pero espero que al finalizar la sesión del día de hoy, pues nos queden los aspectos más importantes y relevantes que debemos conocer al día de hoy acerca de la relación entre alimentación y microbiota intestinal. Algunos de los contenidos o temas que vamos a estar abordando al respecto, los puntos más relevantes, incluyen el concepto de microbiota, características y algunas de sus funciones, establecimiento de la microbiota intestinal a lo largo de nuestra historia de vida, hipótesis de la higiene e hipótesis de los viejos amigos, conceptos, conceptos importantes de obiosis y disbiosis y elementos de la dieta que influyen en la composición de la microbiota, específicamente la microbiota intestinal. Pero antes de dar inicio con esos contenidos, y pues para que la presentación también sea amena y podamos ir viendo cómo aplica este tema en nuestra rutina, les tenía algunas preguntas que quizás pueden ir enumerándolas en el chat y ir colocando su respuesta. Por ejemplo, para la pregunta uno es, ¿quiénes de ustedes duermen entre siete y ocho horas diarias? Entonces, pueden colocar el número uno y su respuesta en el chat si es afirmativo o no. La número dos, ¿quiénes consumen diariamente frutas y vegetales? Ok, perfecto. Ahí estoy observando algunas de las respuestas en el chat. Excelente. Número tres, ¿quiénes consumen diariamente algunos lácteos fermentados como yogur, leche agria o qué? Que son algunas de esas fuentes de probióticos que el día de hoy vamos a conocer cuáles son algunos de ellos y su importancia. Y número cuatro, ¿quiénes consumen todas las semanas aceite de oliva y semillas? Los leo por acá en el chat. Aquí estoy viendo algunas de las respuestas. Muy bien. Bueno, la idea es que a lo largo de la sesión pues tengamos una respuesta también de por qué son importantes y qué papel juega. Entonces, debemos iniciar por el concepto. La microbiota intestinal se refiere a esa comunidad microbiana que va a estar presente en todo nuestro tracto gastrointestinal y no solo en los seres humanos, en todos los mamíferos realmente. y en su mayoría van a estar presentes a nivel del colon. Para que tengamos una idea de la dimensión, ¿verdad? El microbioma, que es ese conjunto del material genético de todos estos microorganismos, tiene un número que nos cuesta dimensionar. Vean ustedes, 3,8 por 10 a la 13. ¿Ok? Es un número gigantesco de microorganismos. Un hombre adulto, por ejemplo, estándar, lo que supera incluso el número de las propias células de nuestro organismo. Entonces, vean ustedes qué importante es esa microbiota. Entonces, efectivamente, el cuerpo humano está poblado por una multitud de microorganismos en toda su superficie y en todas las cavidades, como lo vamos a ver más adelante, que estén conectadas al exterior. Los colonizadores microbianos, conocidos como la microbiota, van a ser una parte funcional y no podemos prescindir de ellos. ¿Por qué? Porque tiene múltiples funciones, aportan genes, que es lo que conocemos como micropioma, y funciones adicionales a los recursos de nuestra especie. Es decir, la idea es que haya un beneficio mutuo o simbiosis y participan en múltiples procesos fisiológicos, el desarrollo somático, crecimiento, la nutrición, sistema inmunológico. Y aquí resalté algunas de esas funciones también. Regulación de la función hormonal intestinal y sistémica, modificación y eliminación de toxinas o fármacos específicos, regulación de la densidad ósea, optimización de la función de la barrera intestinal. Entonces, vean ustedes que están allí por algún motivo y cumplen esa función. en esta imagen bastante ilustrativa, pues nos da una idea de esa población o comunidad microbiana en diferentes cavidades o tejidos en nuestro organismo, desde la cavidad voral, la piel, el estómago, duodeno, deyuno, ilium y hasta llegar al colon, que como les mencionaba, es donde podemos observar que está esa mayor población, pero no quiere decir pues que no sean relevantes, por supuesto, en estos otros espacios, sin embargo, para el día de hoy nos vamos a centrar a nivel intestinal. y acá tenemos una imagen también que les preparé de la composición de esa microbiota intestinal, los diferentes géneros que están presentes, que en su gran mayoría podemos ver 90% bacteroidetes y fibromicutes, pero también tenemos presentes otras familias, proteobacteria, actinobacteria, fusobacteria, vercomicrobia, estos en un 10% aproximadamente, pero además otro tipo de especies microorganismos distintos a bacterias que van a estar presentes, arquea, levaduras, bacteriófagos y protistas. Esa variedad va a ser muy importante para nuestro estado de salud general, pero también hay diferencias inter e intra individuales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que a pesar de que este sea el patrón general, entre los diferentes seres humanos hay diferencias y en una misma persona también vamos a tener diferencias. Dependiendo de nuestro estado de salud, episodios que presentemos también en nuestra salud, por ejemplo, afectaciones que puedan presentarse, por ejemplo, episodios de diarrea, uso de antibióticos y otras circunstancias que pueden influir en un periodo de nuestra vida en la composición de esa microbiota intestinal. Entonces, en esta diapositiva tenemos un pequeño resumen de algunos de esos géneros o especies que son reconocidas como bacterias beneficiosas, que las vemos al lado izquierdo con color verde y aquellas reconocidas como perjudiciales que las vemos a la derecha en color rojo. Por ejemplo, en esas beneficiosas tenemos de género bifido bacterium, lactobacillus, entre las más reconocidas y dentro de las perjudiciales algunas de ellas como prostridium, por ejemplo, que podrían estar presentes y representar el riesgo de algunas condiciones de salud. ¿Por qué se les confiere esas propiedades? Veamos en las beneficiosas. Producen ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, que participan en la regulación del sistema inmune, de nuestra respuesta inflamatoria. Inclusive, esto regula también nuestra respuesta a diferentes patógenos, a diferentes alérgenos, para que nos sea una respuesta exagerada. Nos permite controlar ese aspecto y mantiene un balance en ese ambiente local. En este caso estamos hablando del trato gastrointestinal. Mientras que aquellas perjudiciales incrementan la permeabilidad. ¿A qué se refiere con esto de la permeabilidad? Bueno, se refiere a esos espacios entre las sedes presentes en el intestino que hace que permitan el paso de ciertos microorganismos como si abriera un espacio por allí. Eso le hablamos de permeabilidad, permite ese paso. También tenemos que también están asociadas a ciertas respuestas inmunes inflamatorias a nivel local, también a desequilibrios, podríamos decir que son la causa de diferentes patologías. ¿Cómo se establece esa microbiota intestinal desde los periodos de la infancia y cómo puede determinar nuestro estado de salud y enfermedad? Veámoslo también a continuación. Sin embargo, antes de esto quiero compartirles una característica importante de esa microbiota y resulta que una de esas características es la resiliencia. Esto quiere decir que ese ecosistema de microorganismos va a buscar el equilibrio, va a buscar restablecerse incluso después de condiciones de salud importantes que se presenten y alteraciones como por ejemplo episodios de diarrea aguda o tratamientos por antibióticos que ahí es muy importante evitar el uso indiscriminado de antibióticos y siempre bajo receta médica para no afectar esa población de microorganismos beneficiosos. Y veamos algunos conceptos importantes antes de conocer ese proceso de establecimiento de la microbiota. El primer concepto es el de eubiosas o estado de equilibrio en esa microbiota. Por acá se nos menciona que las comunidades microbianas estables que reciben en nichos viven en un estado de equilibrio y normalmente comprenden una abundancia de especies. Es decir, entre mayor variedad tengamos se considera un aspecto positivo. Tenemos también que tienen una relación comensal y mutualista con el huésped de modo que tanto el huésped como la microbiota se benefician de esa simbiosis. Como mencionábamos anteriormente cumplen funciones importantes en nuestro organismo no podemos prescindir de ellos y la idea es que ambas especies se vean beneficiadas. Veamos ahora el concepto de disbiosis y este es el desequilibrio o alteración en esa microbiota por ejemplo. Resulta que en este caso se altera ese estado de equilibrio y simbiosis hay cambios tanto cualitativos como cuantitativos en esa composición y en las funciones que van a ejercer esos microorganismos y este es el origen de diferentes condiciones que están claramente descritas y hay mucha evidencia también actualmente al respecto. hipertensión arterial enfermedad cardiovascular enfermedad inflamatoria intestinal cáncer principalmente algunos tipos de cáncer de tracto gastrointestinal obesidad diabetes mellitus enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer cada uno de ellos sería un tema sobre el cual se podría hablar en esta parte del concepto más amplio o el tema más amplio de microbiota intestinal entonces y daría cada uno de ellos perfectamente para una presidencia otros datos importantes la microbiota de un niño de tres años ya se parece a la de un adulto es decir ya la mayor parte se ha establecido sin embargo algunos grupos generos de bacterias solo están completos hasta la etapa de la adolescencia es decir todavía podríamos tener o tendríamos por supuesto una oportunidad importante como vamos a ver más adelante todavía por supuesto en la etapa adulta hay aspectos en nuestra alimentación que podemos considerar para fortalecer esa microbiota entonces ¿cómo se establece? ¿cuáles son los inicios? la colonización microbiana y el desarrollo de la microbiota intestinal comienza en el nacimiento y va a desempeñar un papel clave en el desarrollo del sistema inmunológico y el equilibrio o la anostasia de un individuo y esas primeras fases son cruciales ¿qué aspectos determinan o qué aspectos son importantes? uso de antibióticos por ejemplo si la madre estuvo expuesta al uso de antibióticos durante el periodo de embarazo la vida del nacimiento cesárea versus parto al final que en este último pues el bebé al pasar por el canal de parto va a inclinarse de microorganismos presentes en la madre y eso contribuye a establecer esa primera población microbiana la modalidad de alimentación aquellos niños que reciben leche materna con componentes que van a fortalecer esa microbiota intestinal versus fórmula introducción de los alimentos cómo se inició ese proceso con qué alimentos se inició con qué otras personas comparten ese niño cuidadores por ejemplo ambiente rural versus ambiente urbano qué características hay para qué exposición se tiene a diferentes microorganismos si hay presencia de mascotas por ejemplo en el hogar todo esto influye en esa exposición y ya ustedes ¿verdad? pueden ir haciendo un recuento de en su caso particular cómo fueron estas primeras etapas qué exposición hubo por ejemplo y qué historial tenemos en ese sentido y pues esta es una imagen de resumen un poquitito de lo que acabo de comentar anteriormente ¿verdad? desde el embarazo con la alimentación de la madre por ejemplo si en este momento algunas de las participantes que tenemos en la sesión están en periodo de embarazo o si tienen familiar que esté en periodo de embarazo también esa alimentación va a ser importante la parte de los antibióticos que comentamos anteriormente también una determinación genética infecciones las que haya sido expuesta a la madre periodos de estrés también afectan a microbiota intestinal durante el momento del parto esa modalidad también que hablábamos de parto vaginal versus cesárea edad gestacional la transmisión vertical se refiere justamente a lo que les comentaba anteriormente que es esa colonización de microorganismos que tiene el bebé a través del canal de parto ya durante la infancia y la etapa preescolar el método de alimentación igual a alimentación de la madre el componente genético el estilo de vida de la familia por ejemplo la localización geográfica como hablábamos no es lo mismo en la exposición que se puede tener en un área urbana quizás con mayor población mayor exposición versus un área y aquí durante la investigación pude identificar estas dos hipótesis que se mencionaban y que me llamaron también mucho la atención y querían compartírselas que se refiere a una hipótesis de la higiene que establece esta hipótesis bueno nos dice que el contacto reducido o nulo con agentes infecciosos disminuye la actividad de las células TH1 de nuestro sistema inmunológico fundamental en la respuesta a las infecciones bacterianas y resulta un incremento de la actividad de las células TH2 que es distintivo de trastornos alérgicos es decir que si bien es cierto por supuesto tenemos que tener toda la higiene necesaria con los niños pequeños y recién nacidos el extremo en estas y un contacto sumamente reducido incluso puede ser un factor de riesgo para que ese niño cuando tenga exposición pueda ser más propenso a desarrollar por ejemplo trastornos alérgicos veamos la siguiente hipótesis de los viejos amigos según esta para promover el desarrollo adecuado del sistema inmunológico es importante la exposición temprana y regular a una amplia gama de microbios inofensivos o entre comillas viejos amigos estos se pueden encontrar a lo largo de la historia humana y son reconocidos por el sistema inmunológico y lo entrenan para reaccionar apropiadamente a diversos estímulos y amenazas es decir en esas primeras etapas en los niños cuando juegan con otros niños se exponen mascotas pues van adquiriendo cierta tolerancia de alguna manera y reconociendo nuestro sistema inmunológico algunos de esos microorganismos por lo tanto en etapas posteriores de la vida cuando se haya o se tenga una nueva exposición esa respuesta va a ser más mesurada que va a tener nuestro organismo frente a ellos ok por acá este también me apareció muy ilustrativo e interesante de cómo históricamente han habido cambios que han influido en la composición de la microbiota intestinal del ser humano entonces les voy a ir mencionando qué significa cada uno de los números que está señalado y a qué hace alusión entonces el primero se refiere a la disminución que podemos ver por acá identificada con el número uno de las enfermedades infecciosas por un mayor control sanitario por ejemplo el número dos es la tasa de enfermedades alérgicas y autoinmunes que se puede observar para incremento y está muy asociado con lo que acabamos de comentar en la diapositiva anterior número tres lo podemos observar por acá se refiere a procesos de pasteurización y otros para conservar los alimentos y reducen en estos la carga microbiana por lo tanto reduciendo la exposición a los mismos en el ser humano también número cuatro el uso de antibióticos que podemos observar una tendencia al incremento que como les comentaba de manera no sin una prescripción médica sin esa orientación previa el uso de antibióticos puede tener implicaciones importantes en la composición de esa microbiota intestinal número cinco la actividad física que es importantísima incluso influye en la presencia de ciertas cepas de microorganismos por lo tanto es fundamental sin embargo en la población general ha ido en disminución uso de fórmulas infantiles la número seis que vamos a verla por acá ha ido en incremento también concomitantemente con una disminución de la lactancia materna que hablamos que es uno de los primeros pasos importantes en el establecimiento de esa microbiota intestinal número siete consumo de alimentos o comidas procesadas o ultra procesadas altas en grasa azúcar sal o una combinación de estos entonces acá tenemos el incremento en este punto número siete número ocho los nacimientos por cesárea ejemplo que han ido también con una tendencia al incremento todo esto ha influido en cómo ha ido variando la microbiota intestinal número nueve y como resultado y la que está en color rojo ha presentado una disminución en la diversidad o variedad de nuestra microbiota intestinal ok entonces tenemos que a partir de esta información la alimentación no sólo influye de manera directa en el estado de salud general del individuo sino que de manera indirecta a través de la posición de la microbiota intestinal los diferentes productos o metabolitos que producen esos microorganismos y que también van a influir en ese estado de salud entrando por lo tanto en este momento ya en los elementos de la alimentación que influyen en nuestra microbiota es importante iniciar teniendo claro algunos conceptos importantes que en ocasiones suelen tomarse como sinónimos o suelen confundirse entre hechos prebióticos un sustrato que es utilizado selectivamente por los microorganismos hospedantes y que confiere un beneficio para la salud básicamente ese probiótico va a ser el alimento necesario y los recursos necesarios para que esos microorganismos beneficiosos puedan estar presente y puedan continuar brindándonos esos beneficios generalmente son diferentes tipos de carbohidratos específicamente los tipos de fibra que van a contribuir los probióticos microorganismos vivos y ojo que esta es una característica importante para que un microorganismo pueda ser denominado probiótico debe de ser capaz de sobrevivir a ese paso por nuestro tracto gastrointestinal hasta llegar a colonizar a nivel del colon o bueno en otra parte también del tracto gastrointestinal de Juno por ejemplo que vimos anteriormente que cuando se administra en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del huerto es decir ese beneficio tiene que estar claramente estudiado e identificado para que pueda denominarse un microorganismo como probiótico simbiótico es un producto que combina al menos un probiótico y un prebiótico es decir tenemos los dos anteriores perfectamente caracterizado y que ha y que ha demostrado que induce un efecto beneficioso mayor a la suma de los generados por separado por sus componentes un ejemplo puede ser la combinación de microorganismos del generovicidobacterium o lactobacillus más un tipo de fibra o carbohidrato como fructoligosacarios ok entonces lo interesante de este simbiótico es justamente que van a tener un beneficio superior cuando están juntos posbiótico ¿a qué se refiere un posbiótico? componentes o sustancias producidas por microorganismos que demuestran efectos biológicos saludables es decir va más allá de el microorganismo como tal que esté presente en nuestro intestino sino que también ciertos metabolitos o productos que tenemos van a continuar produciendo beneficios y tal vez antes de pasar por acá como ustedes probablemente se estarán preguntando en este momento qué tipo de probióticos tenemos en los productos presentes en el mercado ¿verdad? ¿en qué productos los encontramos? pues justamente fue parte de de la tarea que me di al preparar la presentación para poder brindarles alguna información e investigar un poco acerca de de esta oferta porque tuve exactamente esa misma interrogante veamos algunos de ellos es importante aclarar que no son los únicos productos que están presentes en el mercado y pues fueron los que tuve quizás más acceso a la información a través de diferentes sitios web ya sea de la empresa o diferentes establecimientos que venden este tipo de productos entonces en esta primera opción que observamos en pantalla es una leche fermentada descremada y deslactosada es el lactobacillus casei y nos indica la cepa específica CRL 431 veamos otros ejemplos tenemos este otro yogur tipo griego y el mismo probiótico presente es estreptococcus termófilos y lactobacillus vulgáricos este otro de acá también con diferentes cepas de microorganismos bifidobacterium lactis BB12 específicamente lactobacillus acidófilos y también con su cepa específica lactobacillus vulgáricos y estreptococcus termófilos ok por acá tenemos un producto que indica en su empaque con probióticos y prebióticos esto porque porque además de esos microorganismos probióticos vemos que también tenemos fibra soluble este tipo de fibra va a funcionar como el prebiótico una interrogante sería si se podría considerar o no un simbiótico verdad porque como hablábamos esa combinación tiene que tener el respaldo para poder llamarlo de esa manera de que juntos vayan a tener un beneficio superior entonces nos quedaría esa interrogante pero pues es uno de los pocos que de momento se va en el mercado que reúne tanto probióticos como probióticos veamos otros ejemplos y este me llamó la atención en el sentido de que tiene microorganismos muy similares a los que hemos venido comentando vítido bacterio lactobacillus acidófilos lactobacillus bulgáricos estritococcus termófilos pero también hay que tomar en cuenta no solamente esto sino el impacto que podría tener en el contenido de azúcar de manera positiva perjudicial a nivel de la microbiota intestinal entonces por una parte si tenemos si tenemos los microorganismos beneficiosos pero por otra parte hay que tomar en cuenta también ese aporte de azúcares simples es otro elemento a considerar y lamentablemente pues muchos de estos productos que ocasiones tienen mayor contenido de azúcar son dirigidos a la población infantil algunos de ellos para ser más llamativos también tienen colorantes y más adelante vamos a conversar pues qué impacto tienen esos colorantes también a nivel de la microbiota intestinal que no era el caso particular de este pero también es importante mencionar este otro por acá con bifidobacterium lactobacillus acidófilos lactobacillus bulgáricos esterococcus termófilos la particularidad que también sería una interrogante es que por acá se indica que ha sido cultivado en el propio envase habría que analizar más qué impacto tiene en esos microorganismos el hecho de que hayan sido cultivados allí por ejemplo si confiera algún beneficio adicional o que pueda mantenerse por más tiempo esas cepas de los microorganismos vivos porque recordemos que esa es la clave deben ser microorganismos vivos esa sería pues una interrogante también tenemos otras variantes por ejemplo este como sustituto por ejemplo de la natilla a hacer yogur también con los microorganismos beneficiosos que hemos venido conversando en los productos anteriores un queso tipo cottage por ejemplo con una cepa distinta lactococcus lactin subespecie cremoris tenemos tenemos el kéfir con en este caso vemos también la amplia variedad de microorganismos que tenemos por acá presentes de los géneros bifidoacterium lactoarsilus por ejemplo leuconostoc en algunas paletas por ejemplo inclusive solo por mostrarles alguna de las variedades de productos que por allí tenemos en el mercado en productos que no sean de origen animal porque también esta es una pregunta frecuente cómo podrían obtenerse algunos de esos probióticos si no son productos a base de leche bueno esta es una crema a base de almendras también tiene aceite de coco por ejemplo y también tiene cultivos probióticos y tenemos otro ejemplo por acá con esterpecoccus termófilos lactobacillus del bruki por ejemplo vulgarcus lactobacillus acidófilos y bifidorte esto como una breve pincelada únicamente de algunos de los productos que pueden estar disponibles en el mercado hablemos de otros componentes importantes les hablaba anteriormente y adelantaba sobre la importancia de la fibra y por cierto si alguno va teniendo alguna consulta acerca de lo que hemos venido conversando no duden en irla escribiendo por favor en el chat para que al final podamos retomar muy bien la fibra soluble se disuelve en agua y puede ser fermentada a nivel del colon por esos microorganismos y esto tiene como resultado la producción de ácidos grasos de cadena corta y que papel tienen esos ácidos grasos bueno en algunos estudios en modelo de ratones han demostrado que esos ácidos grasos de cadena corta promueven la tolerancia inmunológica a través del aumento de ciertas células por ejemplo las T reguladoras del sistema inmunológico que han demostrado producir numerosas enfermedades inflamatorias dentro de ellas colitis o síndrome intestino irritable y asco por ejemplo la producción de estos ácidos grasos de cadena corta también está involucrada en la promoción de la diferenciación de las células calisiformes que son las encargadas de producir esa sustancia que recubre que recubre la pared intestinal que esa sustancia se le conoce como moco y por lo tanto son fundamentales para mantener esa salud de las células epiteliales o ese epitelio de esa capa que comentaba que va a recubrir la pared intestinal y prevenir la traslocación o el paso de algunos de estos microorganismos por ejemplo perjudiciales muy bien hablemos entonces de esa función prebiótica que les comentaba que es precisamente esa estimulación de las poblaciones que pueden proliferar esas poblaciones de microorganismos beneficiosos a eso se refieren porque van a ser básicamente el sustrato que les va a permitir permanecer vivos algunos de estos ejemplos de fibra incluyen oligosacálidos beta-glucanos gomas y celuloses sustrato para el metabolismo de las bacterias para poder producir esos ácidos grasos de cadena corta cuáles son esos ácidos grasos de cadena corta acetato propionato butirato que incluso se han relacionado con la prevención de diferentes tipos de cáncer vale la pena mencionar estos metabolitos tienen un papel importante en la regulación de la inmunidad la presión arterial les comentaba anteriormente sobre eso el metabolismo de la glucosa nuestros lípidos sanguíneos el colesterol triglicéridos entonces para aquellos que en algún momento han tenido elevados los valores de colesterol triglicéridos o la microbiota intestinal también tiene un papel importante por allí y que aportemos fibra en nuestra alimentación nos permite fortalecerla representando el vínculo entre la microbiota y la amostasis o el equipo una cantidad suficiente de fibra en la dieta ayuda a mantener la integridad de la marrera mucosa y elimina el riesgo de infección por patógenos los ácidos grasos de cadena corta derivados de la fibra promueven la integridad del epitelio intestinal al inducir a las células calisiformes a aumentar la producción de mucina y a los enterocitos a secretar IL-18 que es importante para la preparación de esos tejidos los ácidos grasos de cadena corta también pueden modificar directamente las uniones estrechas para fortalecer la barrera intestinal entonces como les comentaba esa barrera intestinal está bien estrecha bien fortalecida y no permite el paso de sus microorganismos proteínas hablemos un poco también de las proteínas una dieta rica en proteínas conduce un aumento de los niveles de metabolitos microorganismos no saludables representados por la espermina cadaverina y el sulfuro entonces tampoco se trata de una dieta con exceso de proteínas y ahorita vamos a ver en la dieta mediterránea por ejemplo que si bien es cierto están las proteínas de origen animal también se prefiere una predilección por aquella de origen vegetal aquí justamente vamos a entrar en la información de la dieta mediterránea que hay mucha evidencia también al respecto no solamente en el aspecto de microbiota intestinal sino en la parte de salud cardiovascular por ejemplo es una dieta equilibrada que se caracteriza por diversos grupos de alimentos ricos en frutos secos vegetales frutas aceite de oliva que ahorita vamos a prestar especial atención en este con cantidades moderadas ojo moderadas de pescado aves vino junto con un consumo limitado de carnes rojas y procesadas se ha visto que esta es capaz de modular la microbiota intestinal incrementando esa variada beneficiosa con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias gracias a la fibra dietética polifenoles y ácidos grasos poliinsaturados omega 3 aquí coloqué esta imagen y quise hacer un esquema más gráfico tal vez de algunos de esos componentes que mencionaba de la dieta mediterránea y las características que tiene pescado chugur quesos frescos hierbas y especies semillas huevo frutas vegetales leguminosas y aquí es como les comentaba donde se promueve mayor proporción de proteínas de origen vegetal este es un esquema de uno de los artículos consultados al final de la presentación va a estar la bibliografía voy a estar compartiendo con todo gusto este material y para que puedan los que deseen revisar más información al final de la bibliografía los artículos consultados son a partir del año 2020 2021 y hasta 2022 normalmente es uno de los más recientes tratando de que sea pues la información no más quizás la literatura más reciente más actualizada posible entonces la dieta mediterránea dentro de sus características productos vegetales mínimamente procesados frutas vegetales ensaladas frutos deshidratados rica en ácidos grasos mono y poli insaturados como el aceite de oliva los provenientes de pescados grasos también mayor aporte de fibra que van a ser esos carbohidratos que van a estar accesibles para ser utilizados por la microbiota intestinal fitoquímicos y vitaminas que incrementan la ingesta de estos disminución en productos procesados disminución en grasas saturadas en el aporte calórico general y disminución en el consumo de aminoácidos por ejemplo colina y el carnetina esto lleva a una disminución de la inflamación al incremento de la función inmune pues actividad del sistema inmunológico sensibilidad de la insulina previniendo condiciones como la diabetes también por ejemplo disminuyendo el riesgo de síndrome metabólico obesidad dislipidemia enfermedades cardiovasculares algunos tipos de cáncer como colorectal disminución de enfermedades neurodegenerativas Alzheimer por ejemplo y también esto se debe a esa influencia que tiene en esa composición de la microbiota intestinal incrementando la diversidad sobre todo de algunas bacterias beneficiosas como vemos por acá la producción por lo tanto de esos metabolitos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta incrementando el estado de equilibrio homestasis o eudiosis que fue el concepto que vimos anteriormente disminuyendo la probabilidad de disbiosis y la probabilidad de que lleguen a colonizar microorganismos patógenos y disminución de la permeabilidad intestinal aceite de oliva que particular mención acá a este tipo de aceite debido a sus propiedades beneficiosas gracias al ácido oleico y a los polifenoles presentes que tienen una acción antioxidante que contrarresta el daño oxidativo provocado por los radicals libres en un estudio demostró que los polifenoles presentes en el aceite de oliva pueden propagarse en los jugos gástricos sobrevivir durante varias horas en ese ambiente ácido y ejercer un efecto de electricidad significativo incluso contra ocho cepas de las cuales resistentes a algunos tipos de antibióticos de ellas y por ejemplo esas cepas como la de helicobacter pylori entonces vemos que tiene una acción importante contra este aceite de oliva un estudio en vivo de tres meses en 18 sujetos vemos que es una muestra pequeña con sobrepeso o obesidad frente a 18 sujetos con peso normal considerados como el grupo control encontró que 40 gramos el día de aceite de oliva extra virgen es capaz de modular la composición de la microbiota intestinal específicamente las bacterias del ácido láctico omega 3 los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 más estudiados vamos a ver los tres específicos son capaces de reducir el estado de inflamación en particular las formas biactivas en el ser humano el ecosapentanoico dofosaxanoico y el ácido alfa linoleico ¿qué papel tiene? el papel de la omega 3 en la microbiota intestinal parece modular la respuesta inflamatoria que se encuentra de base en varias enfermedades degenerativas crónicas no transmisibles aterosclerosis cáncer enfermedades neurodegenerativas insuficiencia renal crónica diabetes menitus todas ellas tienen ese factor en común que hay una inflamación de base y ahí es donde los ácidos grasos omega 3 con sus propiedades antiinflamatorias pueden venir a contribuir y por lo tanto una dieta rica además en este tipo de grasas conduce a una diversidad reducida de la microbiota intestinal aquí se refiere tal vez para aclararlo cuando tenemos exceso en grasa no particularmente de omega 3 sino el exceso en grasas tampoco resulta conveniente sino es de manera moderada y el tipo de grasa aquí vemos que también una dieta rica o elevada en grasas tampoco contribuye a la microbiota intestinal entonces es enfocarnos en la cantidad y el tipo de grasa como último componente también de los elementos de la alimentación tenemos algunos de ellos polifenoles y el selenio que promueven el crecimiento de especies de bacterias beneficiosas por lo cual es importante que podamos considerarlo a través de diferentes componentes en la alimentación ya veíamos el aceite de univa una alimentación variada también alimentación tipo mediterránea mientras que otros aditivos alimentarios donde ahí están presentes colorantes edulcorantes preservantes y el alcohol pueden influir negativamente en la barrera intestinal y provocar un intestino permeable que potencialmente facilita la traslocación de bacterias de gran cantidad de ellas intestinales la infección por patógenos y la posterior inflamación intestinal entonces es importante ser muy analíticos en las características también de esos productos que seleccionamos y que pueden tener también algunos productos sobre todo ultraprocesados aquí tenemos algunas de la información consultada y dejo el espacio también para algunas dudas consultas que